Del 6 al 19 de febrero se abre el registro de admisión para el bachillerato en línea, que ofrece la Universidad Autónoma de Yucatán y formó la responsable de asesores del programa, Paulina Maldonado Rodríguez. A casi cinco años de iniciar el programa de bachillerato en línea, la UATI está logrando que más jóvenes y adultos concluyan sus estudios y con esto alcancen mejores oportunidades de vida, ya sea continuando su formación o elevando su desempeño laboral. Maldonado Rodríguez informó que en febrero será el cuarto y último registro de admisión para cursar este programa, el cual ahora es mucho más flexible, pues admite a menores de edad con secundaria concluida y sus aspirantes eligen el número de asignaturas durante el semestre. Convocó a los interesados a aprovechar el registro que estará en línea a través del portal www.bel.wadi.mx y que incluye varias etapas de registro hasta alcanzar la inscripción. El inicio de clases será el próximo 20 de marzo. También se aprobó que el proceso de admisión se replicara cuatro veces durante el ciclo escolar lo que anteriormente era solo en una ocasión. Actualmente hay más de 180 estudiantes en el programa en línea, los cuales fluctúan entre los 14 y 70 años de edad. Adicional al registro en línea, el interesado también debe cumplir con una evaluación diagnóstica en línea para determinar el dominio de la tecnología y el uso de estas herramientas. Este se llevará a cabo del 20 al 26 de febrero. Con imágenes de Francisco Baez, Alineán Hernández, Notivision.